Los campesinos recuperaron sus parcelas. Eso los animó a ganar dinero. Tenían un incentivo económico. Los pueblos empezaron a montar pequeños talleres y a fabricar a escala local. Después hicieron contactos con mercados internacionales. Empezaron a producir camisetas, calcetines y tejidos para mercados de ultramar. Fue un proceso gradual. En mi primer año en la universidad, en 1978, las comidas no tenían suficiente carne. En mi segundo año, las cosas empezaron a cambiar espectacularmente. Había comida en abundancia, gran variedad de verduras y carne. Se estaba desarrollando un cambio espectacular y todos sabíamos que era debido a la reforma. 1984 marcó el 35 aniversario de la República Popular China. Según el Banco Mundial, el crecimiento de su economía había alcanzado el 10% anual. Permanecería así durante más de una década. Pero seguía siendo un país comunista. A pesar de la creciente marea de libertad política y económica, el sistema político seguía sin cambios aparentes. Al principio, Deng Xiaoping pensó que podría hacer una reforma económica y política al mismo tiempo. Pero cuando se desarrolló en Polonia el movimiento Solidaridad, los líderes chinos temieron que ocurriera algo parecido en su país, con la unión de obreros e intelectuales, por lo que Deng Xiaoping empezó a tomar medidas drásticas. El 15 de mayo de 1989, el secretario general soviético Mikhail Gorbachev subía a un avión con destino a Pekín. Su histórica visita acabaría con una amarga lucha de 30 años por el liderazgo del mundo comunista. Se organizó una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo de Pekín. Pero hubo un problema. De repente llegó un mensaje al avión para Gorbachev que decía Hemos cambiado los planes. Cuando aterrice, vamos a celebrar una ceremonia alternativa. No vamos a ir al Gran Salón del Pueblo porque está en la plaza de Tiananmen y se encuentra llena de manifestantes que exigen el fin de la política comunista en China. El tercer día de la visita de Gorbachev, un millón de personas ocupaba la plaza y las zonas circundantes. Cuando se marchó el líder soviético, Deng ordenó a sus tropas desalojar la plaza. A día de hoy, seguimos sin saber el número exacto de personas que murieron en la masacre. Algunos dicen que fueron cientos, otros que miles. Probablemente sea un número intermedio. Aunque Deng había paralizado las reformas políticas en China, pronto ordenó la reanudación de las reformas económicas. En 1993, el Congreso Nacional del Pueblo incorporó a la Constitución la expresión economía socialista de mercado. Pero el Partido Comunista seguía ostentando el poder. Deng es una figura compleja. Su importancia en la historia será examinada una y otra vez a lo largo de los años. Su objetivo final no era acabar con el Partido Comunista Chino. La reforma china iba a mantener la estabilidad, pero sin cambiar fundamentalmente el sistema político. Deng y Gorbachev fueron dos reformadores radicales decididos a rescatar el socialismo. Pero tomaron caminos diferentes. Mientras Deng se centraba en revisar la economía, Gorbachev puso su atención en el sistema político. En 1987, Gorbachev se enfrentó a una decisión. Había llegado a un punto en el que o bien retrocedía al neoestalinismo de la era Bresnev y rezaba porque hubiera suficiente estabilidad política para acabar su mandato, o radicalizaba su enfoque. Nadie sabía a principios de 1987 que aquello desembocaría en una revolución. Se había cerrado el círculo. Lenin había revisado a Marx, quien creyó que el proletariado era socialista y que haría una revolución. Lenin hizo una política basada en la ausencia de confianza. Y ahora Gorbachev se alejaba completamente de Lenin y decía que había que confiar en la gente. De otro modo, no habría socialismo ni régimen soviético. Gorbachev hablaba a menudo de glasnot, palabra que significa apertura. El pueblo soviético era ahora libre de hablar sobre temas prohibidos desde hacía tiempo. Por todos lados se hablaba de los crímenes de Josef Stalin. Pero la glasnot no se detuvo ahí. Se deshicieron rápidamente del estalinismo. Volvieron a Lenin, un icono para Gorbachev. Y empezaron a descubrir lo injusto, poco equitativo y estúpido que era el régimen en lo económico. Ya no había que culpar al estalinismo. Era el sistema entero. Una dictadura de partido único basada en la nacionalización total de la economía. La glasnot se convirtió en una cerilla lanzada a un charco de gasolina. Lo único que se necesitaba era tiempo para que ardiera. El cambio se aceleró por las presiones dentro y fuera del país. En marzo de 1989, la Unión Soviética celebró las primeras elecciones parlamentarias libres de su historia. Desaparecieron muchos peces gordos del partido comunista. Jóvenes ingenieros, médicos, filósofos o periodistas se convirtieron en miembros del parlamento. Pero 1989 no había hecho más que empezar. Polonia fue la primera ficha del dominó en caer. Solidaridad, el sindicato independiente, había logrado sobrevivir clandestinamente a lo largo de los años 80. Enfrentándose a un creciente descontento, los comunistas polacos finalmente cedieron a las exigencias de elecciones parlamentarias. Se celebraron elecciones libres, pero hubo truco. Ciertos escaños se suponían garantizados para el gobierno y la oposición no podía desaprobarlo. Debió ser la única vez en la historia que los candidatos se presentaron sin oposición y aún así perdieron. Los votantes tacharon los nombres de los comunistas de las papeletas. Solidaridad conseguía el 99% de los escaños del nuevo Senado. Mientras, Moscú permanecía en silencio. Los acontecimientos en Polonia tuvieron un gran efecto en la Unión Soviética. La gente no se creía que estuviéramos haciendo cosas diferentes, que nos estuviéramos oponiendo. Nadie se creía que eso estuviera ocurriendo en nuestro país. La victoria de la coalición liderada por Solidaridad en las elecciones parlamentarias de junio de 1989 inició la fase final de la caída del bloque del Este. Al año siguiente desaparecía el pacto de Varsovia. ¡Major Kostar Shashak! Muchas de las repúblicas soviéticas empezaron a reivindicar su independencia mientras Gorbachev trataba de sentar las bases de una unión postsoviética de estados soberanos. Pero un grupo de jerarcas comunistas de la línea dura se cansó. En agosto de 1991 lanzó un golpe de estado y puso a Gorbachev bajo arresto domiciliario. Tanques y tropas aparecieron en las calles de Moscú. En aquel momento Konstantin Eger era reportero de prensa en la ciudad. Corría a mi oficina en un periódico local. Teníamos la sensación de que habían vuelto. Sabíamos lo que teníamos que hacer. No iban a perdonar a nadie. Entonces ocurrió algo increíble. Cientos de miles de ciudadanos se lanzaron a la calle para resistir. Muchos de los soldados se unieron a ellos. No hubo estrépito. Nadie rechistó. No ocurrió nada. El poderoso ejército, el KGB, la gente que había dominado el país durante 70 años se ocultaba. Huía. No había nadie que defendiera a la ciudad. Era un sistema sin defensas. En medio de todo estaba Boris Yeltsin, el recién elegido presidente de la Federación Rusa. Su popularidad eclipsaba a la de Gorbachev. después de que fracasara el golpe, Yeltsin emitió un decreto que prohibió el Partido Comunista. En los meses siguientes, las repúblicas rusas, una a una, aprobaron declarar su independencia. El día de Navidad de 1991, Mikhail Gorbachev dimitía como líder de la desintegrada Unión Soviética. El otro era temido poder comunista. Ya no existía. Cuando pienso en el destino del socialismo en otros países donde sigue existiendo, por ejemplo, China, siempre recuerdo la experiencia de los años 80 en Rusia. Se llega a una esquina sin hacer ruido y se susurra libertad. Y el eco se repite por todas partes. No se puede detener. Es como una avalancha. Esa es mi impresión de ese tiempo. Con la caída de la Unión Soviética terminaba también la era del socialismo totalitario. Pero la caída del comunismo significaba también el fin del socialismo. La caída del comunismo no se puede detener. La caída del socialismo no se puede detener. no se puede detener.